Bueno, nos vamos con el vídeo de hoy, miércoles 31 de mayo, último día de mes, con bastantes cuestiones de comentario. Empezamos con el diario .es, el medio de Nacho Preescolar, Pere Aragonés, el del gobierno golpista y rebelde que hay en Cataluña pidiendo un frente unitario en Cataluña, jejeje, para plantar cara a un hipotético futuro gobierno nacional entre Pepe y Vox, que sinceramente, Pere Aragonés, no te preocupes que Feijó está dispuesto a pactar con el Partido Socialista o a pedir abstenciones al Partido Socialista antes que pactar con Vox. Pero bueno, es una buena noticia ver a estos golpistas rebeldes que tendrán que estar todos ilegalizados, cagaos con pánico ante, primero, el auge que ha tenido Vox en las elecciones del pasado domingo, entrando con mucha fuerza en muchos ayuntamientos de Cataluña y, segundo, al auge que va a tener Vox en las elecciones generales del 23 de julio, porque fijaos qué cachondo, Pere Aragonés, ¿no?, los maravillosos e increíbles argumentos que da para esto, ¿no?, hablando aquí de extremas derechas y demás y dice que es que van a atacar las instituciones catalanas, ¿no?, y dice que hay que defender Cataluña coma las escuelas, sí, claro, las escuelas, ¿no?, con el adoctrinamiento educativo incumpliendo esa sentencia del Tribunal Supremo de que el 25% de horas lectivas, al menos en español, que es un porcentaje ridículo, porque al fin y al cabo el español es la lengua vehicular para todos los catalanes, tendría que ser, vamos, un 90% de horas lectivas pero, hombre, que un presidente de un gobierno golpista y rebelde hable de defender las escuelas es bastante curioso también habla de defender la sanidad cuando la atención primaria está destrozada en Cataluña una de las peores sanidades que tenemos en España por culpa de gestiones lamentables por parte de Esquerra, de Juntsland, de la antigua CIU y todos estos partidos políticos independentistas habla de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, pero cuando Vox monta una mesa informativa en Cataluña son agredidos, son insultados, son atacados, ¿qué derechos políticos? ¿los de la ciudadanía o solamente los que votan a Esquerra y Junts? habla aquí de la igualdad de todas las personas, de la economía, Cataluña, con paro, con ruina, con miseria con impuestos, con deuda pública, pero ¿qué economía va a proteger los gobiernos golpistas y rebeldes que hay en Cataluña? bueno, sí, la economía de los chiringuitos independentistas, que no hacen otra cosa, ¿no? o hablando aquí de instituciones y demás historias, ¿no? qué fantástica noticia, ver a todos estos golpistas, ver a todos estos rebeldes que sabe que se acaba el cachondeo bueno, se acaba el cachondeo siempre y cuando Vox tenga mucha fuerza y esté en el próximo gobierno porque si es por el Partido Popular que está liderado por un independentista gallego como es Feijó por supuesto nada, lo que los independentistas en Cataluña sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigan pidiendo que por supuesto todas las concesiones, vamos, serán concedidas, valga la redundancia si el Partido Popular está en el gobierno de ahí que sea necesario que Vox tenga una fuerza espectacular en las elecciones generales, para acabar con los privilegios a los indepes, catalanes y vascos y para que haya una verdadera igualdad entre todos los españoles y nada de regiones de primera y de segunda por eso hay que votar masivamente a Vox en las próximas elecciones generales hay que votar masivamente a Vox el domingo 23 de julio la única formación política que garantice una verdadera libertad en Cataluña y una verdadera igualdad entre todos los españoles nada de españoles de primera y de segunda nada de regiones desleales a la nación que se lleven los privilegios, la pasta y las infraestructuras y ya está bien del chiringuito independentista y solamente se terminará con Vox muy fuerte en el gobierno y con Vox muy fuerte en el Congreso porque si es por el Partido Popular liderado por el independentista Feijó por supuesto nada cambiará se seguirán llevando los privilegios y la pasta y las regiones leales a la nación como Castilla y León, Extremadura, Castilla y La Mancha seguirán siendo sistemáticamente perjudicadas por tanto todo aquel que quiera una verdadera igualdad todo aquel que quiera una verdadera libertad en toda España por supuesto la única opción votable es votar a Vox masivamente el próximo domingo 23 de julio y la Gaceta de la Iberosfera que también nos decía que Esquerra y Junts parece que quieren preparar un frente por la independencia y puede que vayan en una lista única habrá que estar atento a posibles coaliciones desde que se anunció la convocatoria de elecciones el pasado lunes hay 10 días desde un punto de vista legal para presentar coaliciones parece que al final sumar va a ir con Izquierda Unida y demás a ver un poco como quedan estas coaliciones en la extrema izquierda radical comunista y también vamos a ver si se hacen coaliciones en este caso en formaciones políticas independentistas que por cierto en un país serio y normal estarían todas ilegalizadas evidentemente como España no es un país serio ni normal sino que es un país de pandereta desde un punto de vista político pues nada, comunistas, etarras, golpistas todos presentándose a las elecciones y evidentemente así nos va pero bueno, más ira de esto vamos a hablar por supuesto de sin duda una de las, vamos, polémicas vamos a decirlo así o noticias que más interés hubo ayer, ¿no? sobre todo en Twitter por la tarde, por la noche que es todo el sainete, ¿no? del Partido Popular de Extremadura el Partido Popular de María Guardiola que habla del aborto como derecho el colectivo del abecedario la violencia de no sé qué los ilegales y el despilfarro en chiringuitos de género un acharo que vamos, encaja en Podemos perfectamente el campo, la industria, los jóvenes, el empleo nada, abortos, ilegales colectivos de abecedarios y la violencia de no sé qué como digo, este es el nivel del Partido Popular de María Guardiola en Extremadura e Iván Espinosa de los Monteros pues retratando muy bien al PP, ¿no? sainete en cuatro actos Vara, he ganado pero PP y Voxuma la mayoría absoluta sí que me retiro el del PP de Guardiola confío en que el PSOE se abstenga y me deje gobernar Feijó, mi oferta al PSOE no caduca y Vara, espera que ya no lo dejo estos me hacen presidente el sainete en cuatro actos claro, Vara dijo yo me retiro vuelvo a mi plaza de médico forense porque, bueno PP y Voxuma la mayoría absoluta así que me imagino que pactarán y yo no gobernaré después María Guardiola pidiéndole una abstención al PSOE que esto es curioso el PSOE también se ha cachondeado mucho del PP porque claro, sería la primera vez en toda la historia que el primero se abstiene para que gobierne el segundo porque no lo olvidemos en Extremadura en las elecciones se ha ganado el Partido Socialista entonces, hombre escuchar al PP pedirle al PSOE una abstención a ver, que el PSOE ha ganado sería al revés PP abstente para que gobierne el PSOE o sea, es que hasta Vara salió ayer en rueda de prensa a reírse del propio Partido Popular es que sería la primera vez en toda la historia que el primero tiene que abstenerse para que gobierne el segundo para el que ha perdido o sea, increíble, ¿no? bueno en tercer lugar lo que ya comentamos ayer feijó diciéndole al PSOE lo de la lista más votada vamos, que el Partido Popular dispuesto a perder Extremadura Canarias y 10 capitales de provincia vamos, regalárselas al PSOE antes que pactar con Vox porque este es el nivel del Partido Popular a mí no me sorprende hay gente que dice que es porque el PP tiene complejos no, no es que tenga complejos es que el Partido Popular es como el PSOE PSOE rojo, PSOE azul ambos cortados o los dos cortados por la agenda 23 por la agenda de la cultura de la muerte, del aborto y la eutanasia al acabar con el campo con la industria invasión de ilegales la ideología de género los chinguitos de género subvencionar a los sindicatos acabar con nuestras tradiciones con nuestra cultura no tener soberanía en Europa financiar productos marroquíes en vez de la agricultura española y perjudicarla no tener soberanía energética las élites y en días privados por supuesto comer gusanos no carne y flagelarnos por el tipo climático y las restricciones al uso del coche es decir no es que el PP tenga complejos para pactar con Vox no, es que el PP es como el PSOE cortados por la misma agenda ideológica la agenda 23 y la única alternativa a todo eso la agenda España de Vox bueno, total que es lo que ha hecho Vara decir no, no, que ya no me voy que va a intentar ser presidente de Extremadura como digo el saineta del Partido Popular en Extremadura la verdad es que es increíble y el Partido Popular dispuesto a regalarle el gobierno al PSOE de Vara antes de llegar a acuerdos con Vox por cierto María Guardiola trató un poco de salir anoche a desmentirlo no, no yo no le voy a regalar el gobierno a Vara pero claro que es lo que le están diciendo a Vox que le regale la investidura de gratis ja, ja, ja y por supuesto que eso no va a pasar Vox no puede regalar ni una investidura y desde aquí le exijo a Vox que no regale ni una investidura que no regale ni un bote de gratis ¿sabéis por qué? porque si regalas investiduras o firmas papelitos pero no entras en un gobierno de coalición después todas las terminales mediáticas del Partido Popular ya se encargarán de atacar a Vox cuando por ejemplo Vox no quiera aprobar alguna cuestión legislativa pues porque no le parezca bien ya se encargarán todas las terminales mediáticas de destruir en este caso a Vox por eso hay que estar en un gobierno de coalición como el de Castilla y León y además hay que estar en un gobierno de coalición y saberse diferenciar del partido grande porque si no el grande siempre se come al pequeño que es lo que está haciendo muy bien Juan García Gallardo Juan García Gallardo aunque se esté en el gobierno de coalición se sabe diferenciar del Partido Popular se lleva a los titulares realmente él parece el presidente también porque el PP o Samañueco vamos como se suele decir es un pan sin sal y no tiene ningún tipo de personalidad y lo está haciendo muy bien Juan García Gallardo porque es cierto que en los gobiernos de coalición el grande suele engullir al pequeño y es lo que le ha pasado a Ciudadanos pero ¿por qué? porque Ciudadanos no sabía comportarse en un gobierno de coalición Vox en el único gobierno de coalición en el que está como es el de Castilla y León se está sabiendo diferenciar muy bien y lo están haciendo muy bien por eso si hubiese repetición de elecciones o elecciones en Castilla y León el PP no va a engullir a Vox Vox va a crecer evidentemente y eso es muy importante que en todos los gobiernos de coalición o en todos los hipotéticos futuros gobiernos de coalición Vox tiene que saberse diferenciar para que el grande no se termine comiendo al pequeño pero por supuesto ni investiduras de gratis ni votos de gratis ni absolutamente nada porque ni firmar papelitos porque si te quedas fuera del gobierno firmando papelitos con el PP primero el PP no va a cumplir nada y segundo ya el PP encargará a todas sus terminales mediáticas de atacar a Vox cuando no quiera aprobar cualquiera cuestión legislativa como ocurrió en Madrid con Rocío Monástil o que ya estaba Federico Jiménez de los Santos haciendo una campaña brutal a favor de Isabel Díaz Ayuso todas las terminales mediáticas y al final la gente como es cebolleta completamente y unos membrillos votando masivamente a Isabel Díaz Ayuso eso se acabó gobiernos de coalición y nada de investiduras de gratis porque a los votantes de Vox se les respeta y el voto de Vox merece un respeto por cierto ayer vi un periodista del Partido Popular del medio The Objective diciendo este ridículo tweet jugar a maestra del PP entregar gobiernos al PSOE antes que pactar con Vox con tal de que la izquierda no azuce un fantasma de la ultraderecha que ya no asusta a nadie este es el nivel de un periodista del Partido Popular ah es que el problema es el fantasma de la ultraderecha y yo le respondía muy bien fantasma provocado por los complejos por haberle dejado siempre el relato a la izquierda y no haber dado nunca la batera cultural vaya banda los peperos vaya banda y así nos va el relato la educación los medios absolutamente todo en manos del PSOE el Partido Popular de los cojones ah es que el problema que es pactar con Vox pactar con el partido de Ortega Lara cuando el PSOE pacta con Etarras y Golpistas no es que ponen a azuzar un fantasma de la extrema derecha el Partido Popular que de verdad es lo peor que tenemos aquí en España el puto Partido Popular que cada vez que tiene oportunidad nada a salvar al PSOE a lanzarle balones de oxígeno al PSOE y no, no, no pactar con Vox porque a lo mejor tienen el relato de la extrema derecha y si tienen ese relato la culpa es del Partido Popular por regalarle todos los medios la educación y el relato al PSOE es que vaya banda el PP vaya banda no presentas una moción de cesura no balones de oxígeno al PSOE convocas manifestaciones no balones de oxígeno al PSOE recurre sus leyes no balones de oxígeno al PSOE te opones a su legislación no balones de oxígeno al PSOE todo es balones de oxígeno al PSOE todo por culpa del puto Partido Popular y así no va no hay nada que hacer y así España jamás avanzará jamás avanzará con el puñetero Partido Popular que sigue siendo votado por millones y por millones de españoles que estoy convencido de que no quieren socialismo y todavía no son conscientes de que están votando socialismo de que cuando votan al Partido Popular están votando perpetuar el socialismo perpetuar la ideología socialista porque el PP jamás derogará nada por sí mismo jamás porque el Partido Popular es la misma agenda ideológica que el PSOE y claro que el PP perpetuará al Ministerio de Igualdad con Cuca Garraza y perpetuará la ideología de género y la farsa histórica y el timo climático y las restricciones al uso del coche y toda la ideología totalitaria de la agenda 20 trinca y parece mentira que la gente no sea consciente de eso o si es consciente le importa un pimiento todos los borregos de la banderita en Génova 13 aplaudiendo ayer a Feijó es lamentable completamente y todos estos medios propagandísticos no jugada maestra del PP regalarle poder al PSOE que así no azuzan el fantasma de la ultraderecha pero a la gente le parece normal este tipo de discursos de periodistas del Partido Popular es que es tremendo completamente es increíble por una vez en su vida el Partido Popular puede estar más pendiente de derrotar al PSOE que a Vox esto no es serio y España y los españoles no estamos para las chorradas de esta gente porque ahora varones del PP dicen que se van a ir a una investidura sin negociar con Vox para ver para retratar a Vox en las generales es que este es el nivel del Partido Popular cuatro candidatos del PP van a forzar investiduras en solitario con la intención de dejar a Vox fuera de la gobernabilidad el Partido Popular más preocupado por acabar con Vox que con el PSOE pero es normal porque PP y PSOE son lo mismo la misma agenda ideológica las mismas políticas lo mismo la única diferencia la única de verdad entre PP y PSOE es que el PP retocará nada un poquito la economía y está por ver que el PP subió con Rajoy más los impuestos de lo que pidió Izquierda Unida si no todo lo demás va a ser igual claro que van a seguir pactando con Bildu con los independentistas si hace falta acercan a todos los etarras ya indultaron a Bolinaga van a defender el timo climático la farsa histórica la ideología de género el aborto la eutanasia el ministerio de igualdad el despilfarro millonario en chorradas el orgullo gay todas estas milongas una educación controlada por la izquierda los medios todo no hay ninguna diferencia cero cero patatero cero la única diferencia la única entre el PP y el PSOE entre un gobierno de Feijo y de Pedro Sánchez es que a lo mejor tienes 50 euros más en la cuenta bancaria a lo mejor que está por ver nada más nada más y si eres autónomo por cierto igual de expoliado con la cuota de autónomos del gobierno de Pedro Sánchez que el Partido Popular votó a favor el pasado mes de agosto en el Congreso de los Diputados que parece mentira que haría un solo puñetero autónomo no haya que votar el PSOE también que votar el Partido Popular se están tirando piedras contra su propio tejado pero bueno si eres un bórrego con la banderita de Génova 13 poco se te puede pedir evidentemente es que es tremendo todo es todo tremendo todo pero así jamás avanzará España jamás con el Partido Socialista con el Partido Popular en la puñetera vida avanzaremos hasta que no desaparezcan ambos partidos no avanzaremos pero bueno el ejemplo es Italia Giorgia Meloni hace 5 años era una desconocida arrasó en las generales el pasado lunes arrasó en las municipales Giorgia Meloni y ya está ese es el objetivo que desaparezcan los peperos y los sociatas es que si no no avanzará jamás España Italia ya está avanzando gracias a Giorgia Meloni quiero creer que ese movimiento llegará antes o después a España porque es la única manera para avanzar como país para crecer como país solamente hay una única opción socialistas y peperos todos desaparecidos si no no hay opción jamás avanzaremos jamás con peperos y con sociatas y con sus respectivos rebaños de borregos botontos moviendo la banderita y luego no 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 me insulten me dice un pepero en twitter pues no te dejes insultar majo no sé no seas un borrego si puede ser es que es tremendo todo es que es tremendo todo es increíble aquí estas chorradas de no voy a ver si voy a retratar a Vox en una investidura sin negociar con ellos este es el nivel del partido popular pero normal porque el PP no quiere cambiar nada el PP simplemente quiere el poder para enchufar a sus amigos y montar redes clientelares ni más ni menos este es el nivel del partido popular pero bueno yo lo decía muy bien también contando estrelas nada eras una vez en Extremadura la esperpéntica película de Tarantino que ha organizado el partido popular para que quiere el PP el apoyo de gratis y la investidura de Vox para que no lo agradezcan y encima criminalicen de manera injusta al candidato del partido verde cuando rechace alguna propuesta como han hecho con Rocío Monasterio mientras ellos pueden rechazar las de Vox no ni una investidura de gratis ni un apoyo de gratis gobiernos de coalición y por cierto Infoblogger también retratando muy bien a María Guardiola en serio lo de esta mujer es de psiquiátrico ha perdido las elecciones y habla como si tuviera mayoría absoluta y no dependiera de los votos de un partido al que ni ha llamado porque ayer en la copa María Guardiola diciendo que Extremadura ha hablado y no quiere que Vox sea su presidente María Guardiola que no has ganado las elecciones que las ha ganado Vox realmente que si quieres gobernar necesita los votos de Vox y un gobierno de coalición está Charo Podemita que os voy a decir una cosa vamos yo soy Vox y apoyo antes a Vara que está Charo pero bueno no se puede apoyar a Vara que está en el partido socialista el partido corrupto y criminal por excelencia pero apoyar a esta Charo que se vayan el PP y el PSOE entre ellos y ya está bien y a ver si sus votantes una vez despiertan que cuando votan al partido popular están votando al PSOE PSOE State of Mind aunque no estén las siglas del PSOE gobernando realmente gobiernan en la sombra porque siguen todas las políticas socialistas con los gobiernos del partido popular y es tremendo pero bueno esto nos viene muy bien de cara a las generales yo vamos si es por mi que el PP le regale todos los gobiernos autonómicos al PSOE todos los gobiernos municipales que pacten todo y nos vemos en generales con Santiago Abascal por supuesto pero yo pienso en España no desde un punto de vista electoralista no desde un punto de vista de mi partido y pienso en España y es terrible lo del PP y el PSOE porque jamás avanzaremos como país jamás es jamás jamás salvo si eres un golpista un ocupa un delincuente en general o un terrorista ahí si avanzarás vamos de puta madre con PP y PSOE pero los normales no avanzaremos nada nada para atrás como los cangrejos realmente es tremendo pero bueno cerramos simplemente con un tweet del PSOE mostrando bueno pues sus lloros con Vox y con Abascal decía Pilar Alegría hablando aquí de la ola de la ultraderecha y una ola ultraconservadora y demás a mi hace mucha gracia toda esta gente de la ultraderecha del ultraconservadurismo y demás pero que es lo que te va a pedir Vox por favor el que que es ultraderecha a ver ultraderecha es defender la propiedad privada ante los ocupas ultraderecha es una igualdad entre todos los españoles ultraderecha es quitar la cuota abusiva de autónomos bajar los impuestos reducir la deuda y el déficit defender el campo español y no los productos marroquíes para no laverle el culo a Mohamed VI a ese sátrapa absoluto proteger nuestra industria tener soberanía energética tener energía nuclear no ideología de género la familia natural es hombre y padre y madre solo hay dos sexos hombre y mujer que es ultraderecha a ver que es ultraderecha el sentido común es ultraderecha y ese es el problema que el sentido común es el menos común de los sentidos y evidentemente claro así nos va pues nada simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 31 de mayo como siempre si os ha gustado le ponéis el like os podéis suscribiros le podéis dejar un comentario deslizando el vídeo twitter y salen correo de contacto listas de reproducción que pueden ser vuestro interés de verdad perdonad mis enfados estos últimos días pero es que es tremendo es que yo escucho al partido popular y dan ganas vamos de destrujarles la cabeza a todos pero bueno a todos nada eso y que ya nos vemos en los próximos días semanas con los vídeos aquí en el canal hasta luego